Mi hija juega en el equipo de voleibol de Falabrada. Es nuestro deporte nacional en Perú. Mi equipo es baloncesto de Falabrada. Me gusta pasar el día de la tortilla con otras familias en el campo. Cada año participo en la carrera por la igualdad de 8 de marzo. Me gusta compartir la celebración del final del Ramadán con mis amigas y amigos. Hola, soy Ramón de Lucia. Participo en las fiestas de Falabrada. Colaboro en la recogida de alimentos de la red Falabrada Solidaria. Estar en contra del racismo es estar a favor de la igualdad. Antes buscadme, me tiene que conocer. Yo soy tan falabreño como Fernando Torres. La educación es el mejor antídoto contra la intolerancia. En mi ciudad no hay extranjeros ni extranjeras. Todos somos personas 100% falabreños. La unión de todas las razas forma el arcoíris de la humanidad. La diversidad nos enriquece a todos y a todas. Yo no veo colores, solo veo personas. En la red Antridrumores trabajamos para que un día no tengamos que celebrar el día de la discriminación racial. Ahora la pelota está en tu tejado. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!